Cuarta pariente, este domingo 5 de agosto llega a la Plaza México de Fort Worth, el gran jaripeo de lujo, con la super competencia de jinetes, Dallas vs Houston. Además en el escenario, llega desde Cedral San Luis Potosí, Indomables de Cedral, Indomables de Cedral. Además llegan las lluvias del norte y la pasión norteña, te invita promociones Torres, promociones San Luis Potosí, Indomables de Cedral. Habrá regalos y sorpresas de la bodega vaquera más grande de Texas, Rancho Cemental, no te lo puedes perder.